Bajo el resplandor de la luna en la ciudad sin fin Caminando por las calles con un ritmo que nos atrapa Sombras bailando al compás Bajo la luz de neón, el ritmo del corazón Guiando nuestro camino Es una fiesta en la calle, nadie quiere parar El sonido del reggaetón nos hace vibrar Estrellas en el cielo, brillando sin cesar Somos libres en este momento, dejando todo atrás Bailamos al ritmo, compasión y emoción En esta noche mágica Somos una explosión